¡Fuera de aquí! Así que, vale, vamos a ver cómo controlamos Guau, chaval, rozando, ¿eh? Rozando ahí a lo loco, a lo loco Vale, supuestamente me bajo Ya hemos escuchado la explosión Vale, antes de nada, perdonad Tenemos que ir hasta aquí, vale Pues vámonos para allá ya, ¿no? Bueno, pues estamos llegando ya Vemos aquí el mar, ¿no? Y aquí el río y demás Que la verdad es que los colores son bastante vivos durante el día Y son bastante bonitos, ¿no? A mí la verdad es que ese colorido Pues me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo A ver ese por qué no estaba disparando Que me ha asustado y todo Pero resulta que estaba disparando a un campo de pruebas Y aquí, por cierto, tenemos más munición, guay En fin ¡Hala! Aquí tenemos una escopeta Pero de momento no queremos nada De escopeta Ahí están ensayando los cegadores Y aquí, si no me equivoco ¿Eh? Que me llevo equivocando en el capítulo anterior Pues aquí está una chica como jefa Que es de los cegadores Así que vamos a ver La misión Combate con el gancho de anclaje Cuartel general de los cegadores ¿Qué dices tú? ¡Uh! Soy el líder del ejército revolucionario Los cegadores Nuestro objetivo es liberar al pueblo de Panau De las cadenas de la opresión Y alzarnos He oído que andas buscando camaradas competentes Eres escorpión, ¿no? He oído que eres... Muy aviso Dicen que soy el mejor Eso es lo que dicen ellas ¿Por qué quieres unirte a nuestra causa? Otra vez la bromita Pero bueno Tengo mis razones Esto es lo mismo que le dijimos a los cucarachas, ¿eh? Creo que puedo ayudarte con esto ¿Quién es? Un tipo peligroso Cuya cabeza tiene precio Pero para hacerlo Necesito la ayuda de tu organización Que dicen que es la de los amigos Estrictis De acuerdo Es cierto que tenemos ojos y oídos en todas partes Y también es cierto que los cegadores necesitan a alguien como tú Tenemos la solución ¿Lo veis? Esta me da igual que me toque Y me dirás cualquier cosa que escuches ¿Vale? Creo que tenemos un trato Camarada Camarada Bueno, pues esta me cae mejor Esta facción No esta chica Que bueno, también me cae mejor que los otros No, obviamente Podemos saltar las escenas Por cierto Lo veis ahí en la parte superior derecha Aunque ahora se acaba de quitar Así que nada Cargando Extracciones ¿Vale? Esto está muy interesante Cosa que ha sido un error Que no lo haya enseñado ya Pero bueno Pues escucha Ese cerdo de Panay No deja de buscar modos de oprimir a la gente En las montañas se encuentra el laboratorio de Gunungila Pancar En el que el ejército investiga en secreto El aire liviano permite estudiar mejor la propulsión del caja y el combustible Más vale que estos datos sirvan para liberar al pueblo Para que podamos tomar las instalaciones Ayúdanos a conquistar esta montaña Y tal vez podamos ser amigos Y tal vez Tal vez amigos No Venga Vamos a ser novio seguro Así que O amante Por lo menos Dos ganchos Y mantiene No sé si el rico este Que es como se llama el protagonista Rico Pues no sé si tiene mujer Hijos La verdad No tengo ni idea ¿Tú qué dices? Pues no lo sé tronco Vale Sí, sí, sí Lo mismo que todos ¿No? Venga hombre Venga Que no tenéis personalidad Todo el mundo me dice lo mismo Venga Uno menos Bueno, bueno, bueno Vamos a recargar Ahí está Nos cubrimos un poco Perfecto Y perfecto Guay Bien Más gente por aquí Vale Quería pinchar la rueda Ahora está pinchada Fuera de aquí Y Fuera de aquí Chaval Ay, que no Que no te reviento el todo ¿No? Podemos hacer una cosa No sé si va A funcionar Ah, es verdad Que tengo aquí La rueda Esta pinchada Cómo se nota Madre mía Cómo se nota La entrada ¿En serio, tío? Vale, voy Que voy a explotar esto ¿O no? Es que no llevaba Mucha velocidad Ese era el problema Pero bueno Tenemos que abrir Como siempre ¿No? Siempre hay un portón Una puerta Una puerta que nos lo impide O que se los Se los impide Mejor dicho Así que bueno Vemos aquí un paquetito Que este paquetito Es diferente Porque este nos da Dinerito Vale Vemos por ahí Más cositas Hacemos así Y volamos ¡Uy! Perfecto Aquí vemos cosas Que tendríamos que destruir Hay más Ahí vemos Muchísimas más cosas Aprovecho para rascarme La frente Y nos tiramos Perfecto ¿Qué tal, compañero? Toma, pilla Por si acaso Por si acaso Que nos conocemos Madre mía Lo he levantado Con los disparos Vale Hacemos así Perfecto Perfecto Que avancéis juntos Jolines Vale, ahí tiene pinta De haber un paquetito Si no Oh, sí señor Más dinero Bueno Nunca viene mal, ¿no? Aunque A ver, a ver ¿Qué está pasando ahí? Está pasando ahí Que no me entere yo Que le están Molestando a Al compañero este Al técnico Vale Aquí vamos a necesitar Pillar esto Porque como ya escucho ¿Dónde está el helicóptero? Ah, amigo mío Bueno, bueno Rápido A ver Si me deja el arma ¡Chaval! Esto no es un arma Esto es un armón Madre mía A ver A ver A ver Si le damos Porque si no No surte efecto Vale, vale, vale Os habéis fijado En la vida, ¿no? ¿Dónde hay vida aquí? Chaval No lo sé Madre mía, chaval Qué cambio, ¿no? Vale Aquí vemos un poco de vida Que no sé cuánto se nos recupera Todo Todo Perfecto Aquí granada No Ah, pues no Arma montada 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 ¿Dónde? Porque yo no lo veo Ah, será aquí abajo, ¿no? ¿O no? Vale, esto se puede explotar Sí que se puede explotar Pero no voy a gastar balas ¿Quién? ¿Quién me dispara, tío? Vale, vale, vale Ya te veo Ya te veo Sí, sí Granada Granada Ahí está Recarga Muere Muere Y Bueno, 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 bueno ¿Cómo se ha agachado uno aquí, tío? Bueno, y yo probándolo Yo también es que soy tonto ¿Cómo? Ah, sí, vale Perfecto Chaval, me pica la muñeca ahora Pero un montón Vale Perfecto Eh, usar Oh, madre mía Ya sabemos lo que vamos a hacer con esto, ¿no? Sí, señor ¿Vemos esto? Pues Esto va a explotar en cuanto suban Bueno, eso la puede explotar ya Chaval Flipas Lástima que no pueda correr con esto, ¿eh? Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No, ¿qué se le va a hacer? Vale, vemos aquí un poco más de cura, ¿no? De De botiquín De vida Como lo queráis llamar, la verdad Vamos a engancharnos ahí ¿Para qué? Pues para Ahí está Pillar la pieza de armas Guay Mira, el técnico va por aquí Sigamos Fijaos las pisadas Y esa especie de viento Y esa especie de viento Que viene acogida, ¿no? O ese viento que viene con nieve, ¿no? O sea, como si estuviese nevando Pero no está nevando Simplemente que es un poco de nieve Aunque ahora no se nota Pero bueno Lo veremos más adelante En fin No, 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 no Corre, corre Así Lo rodeamos Y ya está Una vez rodeado Chaval, este tío es duro Vale Fuera Y ahora supongo que va a venir Otro helicóptero Aparte de más patrullas y demás Y no los tendremos que cargar, ¿vale? El juego es un poco repetitivo En este asunto Pero la gracia está en encontrar Pues todos los maletines y demás De todas formas está divertido, ¿eh? Que engancha, engancha Vale, a ver dónde viene la gente Ahí vemos un maletín ¿Lo veis? Brillando Menos mal que brillan Porque si no, no lo vería Y bueno, 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 bueno Se nos ponen en fila Sí, señor Así, a lo fácil A lo fácil ¿Alguno más? Se se mueve todavía Por si acaso Chaval, que me da el Me da el capó Madre mía ¿Habéis visto la rueda? ¿Eh? Flipante Ahora desaparece la rueda Ahí por arte magia Aunque como veis Podemos interactuar un poquillo Con ellas Vale, ahí vemos el helicóptero Que estábamos esperando Que por cierto Es un pedazo de helicóptero Vale, cuidado aquí Cuidado aquí Que, que, que Señor Sí, señor Sí, señor ¿Estás bien, compañero? Levántate, hombre No me seas Ah, se está echando la siesta Se me va la olla Vale, pues No podemos pillar más Más botiquín Ni nada De ese estilo Y el área de influencia Ha aumentado Sí, señor Y mira Tenemos nuevas misiones De todo tipo De facciones, ¿no? No solo nuestras Sino también De las otras O sea No solo de los cegadores Sino que también De los cucarachas Y de los Hular Vale, aquí vemos La fortaleza Que por cierto Está el 39 Nos lo dice Y si la completamos Al máximo Creo Que Creo que Sería más 3.000 ¿No? De caos Creo Y de dinero Más 7.500 Ah, no No, no, no Esto es simplemente Para hacer la misión ¿Vale? Esto es lo que nos dan Bueno, pues Ves que nos dan Bastante dinerito Entonces di a todos Que busco al tal Tigre blanco Y que estoy dispuesto A pagar por la información La musiquita Está bastante Guapa, ¿eh? Tanto esta Como la de los Hular En cambio La de los cucarachas Madre mía Madre mía Esa es caca La verdad Anda Ahí vemos otra Otra bola de estas gigantes Otro nodo Creo que se llamaría Y bueno Vamos a destruirlo, ¿no? Ya que estamos aquí Venga Aterriza ¿Qué pasa? Y el poder De Bolo Santoshi Quiere una revolución Seguramente Pero jamás Renunciará A su riqueza Personal Está enamorada Del dinero Y no dejará Que nada Se interponga En su camino Vale Vamos a leer un poquito Bolo Santoshi Tal, tal, tal Pim, pam Etcétera Muy bien Pues nada Ya está Ahí lo tenéis Para leerlo Yo ya lo leeré Un poquito más adelante De todas formas Que no nos confiemos De esta mujer Porque esta mujer No se enamora Porque ella está Enamorada Del dinero O algo así ¿No? Más o menos Está buscando aquí La torreta Pero seguramente Habrá desaparecido ¿No? Cosas del juego Así que Nada Vamos a tener Que destruir eso Porque me vuelo yo Que Como no lo haga Cuando venga aquí Se me va a olvidar O cosas Ah, por cierto Mira Acabamos de cambiar De explosivo Vale Ahora hacemos así No Así Así justamente No Vale ¿Cómo? Pues como Lanzando una granada Hacemos así O sea Vale Y L2 Para detonar Mantén pulsado Pum Vale Como vemos Como vemos Vale El tanque Ha habido daño ¿No? En el tanque de gas Perfecto Chavales Como explota Me encantan Las animaciones De Las explosiones La verdad es que me gusta Tela Y como veis Cada vez que explotamos algo Eh Pues conseguimos puntitos ¿Vale? Por ejemplo En este caso Vamos a explotar Esto Vale Ahora explotará Venga Recarga Ahí está Si señor Recarga Y ahí está Vale Vemos el caos Que está aumentando Y otro más Ahí está Más 150 de caos Más 750 de dinero O sea Que destruyendo las cosas También se gana dinero Así que Nada Eh Perfecto Perfecto Perfectísimo Bien ¿Qué podemos hacer? Ahora Siempre me equivoco Eso es del GTA Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Pues de momento Tenemos que llegar A esta próxima misión De la agencia Por lo cual De momento Vamos a ir un poco lento Ya a medida Que avancemos un poco más Seguramente En el siguiente capítulo Empezaré a cortar Más cosas Y etcétera ¿Vale? Así que Ya que estamos aquí Es que Bueno 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 Vamos a ir a esta base militar Que me equivoco Ahí Ahí está Vamos a ir a esa base militar Que está muy guay Vale Está a 1 con 7 Bueno Con 71 kilómetros Y por aquí No vemos ningún vehículo Hmm Bueno Bueno pues lo que podemos hacer Que ya sabéis Por cierto Es Una cosa muy interesante Que no os he enseñado todavía ¿Y qué es lo que es? Pues es la Extracción Que todavía no lo tenemos desbloqueado Y no sé por qué Bueno Aquí tenemos un montón ¿Vale? Vehículos De momento De momento me interesa Este es el segundo Que más me interesa La verdad Pero bueno De momento me interesa este Así que lo vamos a actualizar Sí señor Y es más Lo vamos a pillar ¿No? Ya de paso Así que sí Perfecto Nos quitan 30 mil Que es bastante dinero ¿Eh? Pero bueno Venga Ahora nos montamos Y perfecto La pregunta es ¿Cómo saldremos nosotros de aquí? Pues Sencillamente A ver si puedo tirar Esto para atrás No puede ir Me cago un panini A lo mejor no debería haberlo hecho A lo mejor la he cagado Sí A lo mejor la he cagado Chaval A lo mejor la he cagado Y mucho Vale 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 Estamos dando ahí la vuelta Así se da la vuelta Señores Eh Os habéis quedado locos Seguramente Vale La pregunta es ¿Cómo podemos Nosotros Avanzar por aquí? Madre mía Chaval Que locura Que locura Pero si funciona Sí señor Sí señor Sí señor ¿Eh? Cada vez que ¿Veis Cómo Guardamos Las 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 ruedecitas ¿Eh? Bien Perfecto Pues hay que ir para acá Ahí está Y Chaval Cómo se ve el juego Me encanta Hombre Gráficamente Ojalá esto estuviese a 1080 Pero como ya sabéis No está a 1080 Está a 720 Por lo tanto Da igual que este juego Lo suba a 1080 Que a 720 ¿Por qué? No quería ir ahí Un parque de atracciones De caos No iba a decir Vale No quería ir ahí Quería ir a otro sitio Otra vez me equivoco Cómo no Y el sitio Era este Este Asentamiento Por descubrir Ese sitio Está muy interesante Porque podemos Conseguir Unos casas Que están muy guapos Así que os lo voy a enseñar Así se marcaba Que por cierto Creo que tendremos Un poquito de tiempo ¿Dónde está La señal? Lo hemos puesto ¿No? Sí A la izquierda Vale No sé por qué No me aparece Un fallito De los juegos Puede ser Sí debería Ah no 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 Me aparece en el radar Vale Aquí a lo mejor No me aparece Pero será por el sol O algo Vemos los colores Están vivos Vemos los arbolitos Y demás O sea que está Es que este juego Lo sacan ahora mismo En 1080 Para Play 4 Y vamos Se convierte esto Como si fuese Casi el GTA ¿No? Fijaos En el En el mar ¿Eh? O sea Fijaos Chaval Y la roca Las corales Y demás Está Vamos Increíble Es cierto Que no O sea que A ver Noticias Están todo el rato Así con las noticias ¿Eh? Eso es un poco Molesto Vale Es que cuesta un poco Dar la vuelta ¿Eh? Vamos a intentarlo así ¿Vosotros qué creéis? ¿Que lo consigo o que no? Que no Me ha chantado un poco Es que no estaba bien No estaba bien puesto Así que nada Tenemos que ir para la derecha Y así es como tiro yo el dinero ¿Eh? Ojo Ojo al dato Fuera Chaval Y nos tiramos Ahí vemos un helicóptero Que es un helicóptero militar Pero lo más interesante Está aquí Vale No No está aquí Porque no hay nada en el hangar Pero Pronto Pronto Vendrá Tararararán ¿Y qué es? Pues que de ahí saldrá Como una especie de vehículo ¿Vale? Que es un caza Creo recordar Y yo iba mucho a esta base militar Porque Bueno Siempre me pillaba ese vehículo Así Así de gratis Y eso estaba bastante bien Así que Nada Vemos ahí el paquetito Perfecto Y lo pillamos Sí señor ¿Eh? Ya tengo un mejor dominio Lo tenéis que Que confirmármelo ¿Eh? Vale A ver si aparece De momento podemos echarle un ojo Al otro helicóptero Y de todas formas Por aquí también va a haber paquetitos Fijaos De mejora Que nos vienen muy bien Ahí vemos otro paquetito Así que nada Lo pillamos también Uy Perfecto Y Ahí tenemos un helicóptero Perfecto 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 Guay Pues nada Nos montamos en este ¿Qué sería? ¿Cómo se llama este helicóptero? No me lo pone Topachula ¿Se llama? Ni idea Vale Vemos ahí otro Buah chaval No me acordaba yo de esto Tenemos también ametralladora Ahí está Sí señor Y Fijaos Tum 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 Sí señor Así es como se gana dinero Destruyendo todo Mientras más Aumentemos el caos Que por cierto Todo esto lo tenemos que hacer Cuidado con Con esto Estamos cayendo Pero tranquilo Ahora salgo Bueno bueno Voy a salir antes De que Me terminen de reventar Porque Eso ya no los quiero ¿No? Así que nada No sale el maldito casa Sí sale el maldito casa Sí sale el maldito casa Me cago en todo No tío Por ese fallo de mierdi Por ese fallo de mierdi Por ese fallo tío Por ese fallo Vale No lo hemos pillado No lo hemos pillado Ahora sí Vale Es que Es complicado así a priori Pero bueno Vamos a empezar a A romper cabezas Así Venga Pilla Como era Ah no Vale Aquí tenemos que entrar simplemente Entramos Venga 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 Círculo 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 Cuadrado Y para afuera Triángulo Sí señor Venga Hasta luego Vale Este también es Ah no Este no es potente Este simplemente tiene Uh Chaval A punto no está Madre mía Vale Está destruido Pero hay más ¿Por dónde? Ah pues No lo sé tampoco Hmm Por ahí hay más Cositas Para explotar Que no nos lo marca Normal también Que no nos lo marque Pero vemos que Que funciona O sea que Hasta desde lejos Interactúa O sea que está muy bien Y por aquí nos están Podemos hacer esto Por ejemplo Donde está Chaval Que son unos cuantos más Madre mía Chaval Que me he pegado un golpe Uh Uh Chaval Que cosa más rara Ha habido ahí Bien Ahora pillamos esto Corre 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 Ahí tenemos Un casa militar Que es bastante Potente Corre 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 Además tienen misiles Y demás O sea que Está bastante bien Esperamos Esperemos que pase Bueno 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 Y eso Y eso Chaval Espérate que me estrelle otra vez Madre mía Misil fijado en el objetivo Donde está Donde está Donde está Donde está el misil Bueno Pues el misil Se ha perdido En fin Tenemos que crear Un poquito más el caos Ah este Este lo ve Este gira mucho mejor Este gira mucho mejor Gira tan bien Que Que podremos hacer esto O no 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 podemos todavía Pero vamos a intentarlo Por qué no Por qué no Venga Por qué no Por cierto De momento Como estamos Próxima misión de la agencia Todavía queda Así que Chaval Me encanta Madre mía Vale Si aquí Paramos un poco los motores Conseguiremos Tener mejor Oh 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 Corre 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 Bajamos potente Y subimos Subimos Me cago en panini Chaval Por una palmera Todo por una palmera Pero bueno Aquí ves que Nos guarda La partida Así que tranquilos Que no hemos perdido Nada Excepto dinero Habríamos perdido Dinero Si Si tuviésemos O sea Si hubiésemos Invertido En el En el avión ¿No? Pero como no lo hemos Invertido Pues No hemos perdido Dinero Así que perfecto Eso sí Si estáis Haciendo el mongui ¿Vale? Por ejemplo Vamos a pillar la lancha Que me encanta Es que la lancha Chaval Me encanta Me encanta Más roja Que verde Pero bueno Es que Fijaos Aquí en las profundidades Del mar Que por cierto También hay cajas marinas Y demás O sea Que es que el juego El juego es que está Increíble ¿Vale? Vamos a bucear un poco Fijaos O sea Fijaos Fijaos En el mar Chaval Y ahora Vamos a seguir de aquí Y fijaos En Ay La claridad Vale Nos montamos Otra vez Y vámonos Hacia allí Que eso Vemos que se puede explotar Y vamos a explotarlo Vamos a explotarlo Además de una forma Un poco Guapa ¿No? ¿O no? Pero bueno Ahí lo hemos dejado Para acá Finalmente En fin Tiramos la granada Nosotros nos largamos Corre Que Madre mía ¿No? A ver Le hemos hecho algo de daño No le hemos hecho casi nada de daño Con las granadas Tenemos que mejorarlas Pero bueno Ups Me quedé sin bala Vale Chaval Madre mía Vale 14% completado Mira Ahí tenemos más cositas Perfecto Otra cajita de blindaje Cuando consigamos Otro Otro blindaje más O sea Que tengamos 5 O sea Cada 5 blindajes Pues Tendríamos un poco más de vida Así que siempre está bien Bueno pues Acabo de ir a una Base militar O algo así Parecido Estoy haciendo aquí Una especie de sobrecarga ¿Vale? Aquí en En esta parte Y veréis lo que va a pasar Ahora mismo O sea Vamos a ponernos en una posición Un poco más Elevada Para verlo Y como habéis visto Ha empezado a explotar Todo Vale No lo habéis podido ver Pero bueno Asentamiento Completado Vale Perfecto Cuando completamos Un asentamiento En este caso Este Vale De aquí Ahora ya podemos Hacer una extracción Esto que quiere decir Por cierto Mirad un momentito Abriendo PDA Nuevos elementos Del mercado negro Como este fusil de asalto Que lo vamos a mejorar En cuanto podamos Y esta lancha Que es una lancha Yo al principio Creía que era un helicóptero Un avión o algo así Pero no Es una lancha Así que Hemos desbloqueado Cosas importantes Después Próxima misión de la agencia Todavía nos queda Perfecto Bueno Bueno Perfecto Dentro de lo que cabe ¿Vosotros qué hacéis? Pues nada Me voy Me voy Que no me quieren Me voy Que no me quieren ¿Cómo? ¿Cómo se ve el juego? Fijaos En el fondo marino Fijaos O sea Increíble ¿No? Chaval Y además los rayos de luz Y demás Chaval Si es que Es que es increíble Y todo Chaval ¿Lo ve? Ahora me está diciendo Correcto Ahora me está diciendo Que me puede extraer ¿Por qué? Porque Tenemos O sea Ya hemos A ver ¿Cómo lo digo? Porque tenemos Como una especie De recinto desbloqueado Vale Ahora mismo No nos deja Porque Estamos En alerta Así que bueno Cuando Huyamos De la búsqueda ¿Vale? Como veis ahí El puntito este Naranja Que queda Es que nos están buscando Y como no nos han encontrado Escucha El que andas buscando Se ha confabulado Con unos rebeldes De la selva Liderados Por un tal Tigre blanco Vale Pues Perfecto En fin Ahora tenemos aquí Extracción Y me diréis Bueno ¿Y dónde puedo extraer? Pues Por ejemplo Aquí Pero ¿Dónde nos interesaría En realidad? Pues Nos interesaría En Uy Perdón ¿Dónde nos interesaría En realidad? Pues por ejemplo Aquí Pero claro Esto no lo vamos a tener Desbloqueado Ni queriendo ¿Cómo se desbloquean las cosas? Bueno Pues pasando por alrededor O sea Aquí habrá muchos asentamientos En plan como este Casitas Aldeas O ciudades ¿No? Como aquí Pero Aquí habrá dos ciudades Ya se ve en el mapa Pero no están desbloqueadas Hasta que no pasemos Por lo tanto Falta todavía mucho Ah Por cierto Hay muchos desafíos En plan de carrera De avionetas Están muy divertidos Y están muy guay Estos puntitos Son paquetes ¿Vale? Paquetes de droga Paquetes de lo que sea ¿Eh? Que Tenemos que recoger Todos esos puntitos Que veis Los tenemos que recoger O sea Todos ¿Lo ves? Estos son asentamientos Por descubrir Y los puntitos azules Son droga Vale ¿Qué más? ¿Qué más nos quedaría? Bueno Aquí tenemos otro asentamiento Por descubrir Base militar Muchas cosas Bueno Perfecto O sea Estamos escuchando Información De mucha gente ¿No? De mucha gente De los dos notas Estos De los cucarachas De los fular Que además Están Bueno Nos dicen además La misma información ¿No? Así que eso está muy bien Luego Vamos a ir Pues por ejemplo Vamos a ir aquí A aldea civil ¿Vale? Por ejemplo Entonces aquí dice Extrayendo ubicación Y en un ratito Es como un tiempo de carga ¿Vale? Solamente que el tiempo de carga Pues está animado Extrayendo ubicación Y ya está Llegando destino Y aquí me ponen las cosas ¿No? 66% completado Y ya está Buena suerte Esto lo podemos saltar Como veis ahí En la parte superior derecha ¿No? De X saltar Y ya está ¿No? Y apareceríamos así Pero bueno Venga, venga, venga Vuela Chaval Digo yo Ostras chaval Que no vuela Como no vuele Madre mía En fin Chaval Que bonito Está atardeciendo Se ve como Está terminando la luminosidad La poca luminosidad que hay Se está yendo Está saliendo la noche ¿Dónde está la luna? Luna, luna, luna Estará por el otro lado Pero no se ve con las montañas ¿No? Madre mía Hay las montañas nevadas Que si la nieve Que si las pisadas Madre mía ¿No? Este juego Chaval Este juego es bastante Bastante grande Y bueno Ya sabe Creo que lo he dicho Lo mencioné Pero creo que se tarda Como unos 7 o 9 minutos En ir de una punta a otra Con Con el transporte más rápido Que en este caso es Bueno pues El caza ¿No? Pero mejorado al máximo Claro Obviamente Ahí vemos una especie A ver donde estamos Ojo ¿Eh? O sea Eso grande que vemos Es esta isla Pero bueno Podemos hablar con este Vamos a hablar Y así termina también El nivel de búsqueda Slot Demon es el borracho Slot Demon es el borracho Mentira Ahora se te va a sonar ¿No? Chaval Mira que fallo Mira que fallo ¿Eh? Vaya bug Deudas de juego He oído que Chaval El dinero flotando Si vas enseguida A la vieja casa de juego Del desierto Igual aún Le pillas vivo Un placer Hacer negocios contigo Venga Hasta luego Que tengo dinero O sea que me costaría Más las balas De lo que De lo que te he dado Misión dragense Ya comenzada Estupendo Mucha atención Escorpión Seguiré cada uno De tus pasos No podemos permitir Que maten a Estupendo Considéralo Un plus Guay Vale Por aquí hay más piezas Las voy a conseguir todas Y nos vamos a ir Hacia esa zona Así que bueno Vemos aquí el garito De juego Llegas pronto Si el del fumadero Está en lo cierto Pronto sacarán A pan Al patio Para matarlo Prepara el escenario Matando Al patio Oh Vale Pero si disparo Que pasa O sea Aquí hay algo Vale Hay algo Aquí abajo Guay 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 Pues ya lo hemos pillado Vale Aquí hay curas Y demás Mira Aquí hay algo Más abajo A ver Saltamos Pim pam pum Ahí está chaval Y por aquí habrá más cositas Lo que yo no sé es dónde Bueno ya lo conseguiremos ¿No? De momento vamos a hacer la misión ¿No? Que es lo importante Diría yo Pero Pero También algo muy importante A ver Vale Ahí tenemos Chaval ¿Cómo ¿Cómo engancho? ¿Cómo engancho con el cancho? Este está flipando ¿Eh? Este está enfadado Bueno Ostras más chaval Más todavía Bueno pues Por aquí abajo Por aquí abajo Tenemos que ir al punto rojo Asentamiento completo Perfecto Garito de juego Vale pues Tenemos que ir ahí O algo Vale muerto Y yo ahora pues Me debería ir ¿No? Ah no Lo que tenemos que preparar Es la escena Del crimen Vale Chaval El francazo Que me ha metido Menos mal que No me ha dado Venga Vuela Vuela Chaval ¿Sigue vivo? Después de eso Madre mía Que locura Vale Elimina a los guardias Perfecto Vale O sea que ahora Tenemos que coger Un walkie talkie ¿No? Un walkie talkie O como lo llamen Que me cuesta A mí pronunciarlo ¿Vamos a llevar a cabo La ejecución? Ha habido Un problemilla Ya está solucionado Bien Estoy deseando Hacer morder el polvo A ese gusano Vamos para allá Por favor Haré que lo recuperes Todo Debías haberlo pensado Antes de tirar nuestra pasta Por favor Juro que todo saldrá bien Por favor Así no O sea ¿Lo van a ejecutar Ahí en medio O como? Ahora toca despedirse Yo no quiero cambiar de arma Pero bueno Habrá que hacerlo A ver como se dispara aquí Oh Me cago en 10 Claro Claro Si es que soy retrasado Bueno Pues resulta que Como habéis visto He disparado una granada Porque claro No sé apuntar todavía Amigo Así Vale Ya así Vale ¿Y cuándo me cargo yo al verdugo? ¿Ya o qué? Cárgate primero al verdugo Ostras Pum No he cogido el arma Tío No he cogido el arma No he cogido el arma Y era allí ¿No? ¿Era aquí? Si Era aquí Perfecto A ver donde se ha ido El muchacho este Chaval Vaya resbalón ¿Quién ha puesto ahí Un plátano? Vale Seguimos ¿No? Venga Como que Dios Llámame rico tío No hace falta Que me llames Dios Bueno Bueno Y esta gente Y esta gente ¿Cómo que lo tengo? Pero, pero, pero Y el muchacho este Está un poco loco Vale ¿Desde dónde me están disparando? Porque no lo veo Vale Perfecto Vale Recargamos un poquito ¿Dónde está el muchachito? Este tío ¿A dónde te vas? Nada No te hace va Por los guardias El folito A que Pero no va a matarlo Sino a que le disparen O sea Es que Es lo raro Chaval Me está poniendo nervioso El Pan 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 Esta es como La nieta de Goku ¿No? La nieta era Sí, ¿no? La nieta Pan Bueno, es Pan Pero Para Pan Pan Albino Vino Y qué casualidad Hay dos motos ¿No? Sí Hay dos motos Ah, no, no, no Hay tres motos Vale, vale, vale O sea Que no es el típico juego Que te dan dos motos Y ya está Esta, ¿dónde va? ¿Por dónde es? Compañero Fijaos, chaval Qué guapo, ¿no? ¿Eh? Además la estela de humo Y demás Chaval Qué guapada Flipa 2010, ¿eh? Es este juego Aunque en el 2010 Creo que también salió El God of War 3 Sí o no Sí, creo que sí Y bueno La diferencia gráfica Pero también La diferencia del mapeado Obviamente El God of War No tiene mapa O sea Es todo el rato Te llevan de la mano Por decirlo de algún modo Aquí tienen libertad Absoluta No hay más Es el fin ¿De verdad? ¿De verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Vente para acá Y tú también A ver, el muchacho Ese que me está disparando Madre mía No acierto ni una, ¿eh? Vale, vale, vale No sé si con el automático Sería yo mejor En la cabeza Te he dado Muchacho Vale, vale, vale También en la cabeza Pues tú piensas mucho, ¿eh? Cartucho Ah, mira Hay más moto Qué casualidad Ahora sí que hay dos Pues me pillo esta Que está más guay ¡Fum! ¡Uh! ¡Eh! Que me caigo Chaval A punto me caigo Para atrás, ¿eh? A ver ¿Puedo caerme para atrás? No, no Ah, pues mira Eso está bien Eso me gusta Como en el GTA V, creo Madre mía Con el sol, ¿eh? Sí, sí Vale ¡Oh! Madre mía Que había ido Alguna rampita o algo Bueno, pues nada Pan Tendré que seguirte Así en plan Volando voy A ver, a ver, a ver ¿Estoy yo tonto ahora o qué? Soldados Han puesto precio a mi cabeza Nadie se irá Hasta que vea Tigre blanco Si los soldados No los han matado Se habrán ido A lo mejor Encuentras alguna pista Esta gente Siempre está dejando Algún rastro Pues qué tontos, ¿no? Que dejen algún rastro Vale De momento está bien Y por aquí También Vale, ahí vemos dinero Así que Así que lo vamos a pillar Como sea posible Ahí está Y ahí está Y aquí también hay algo Vale, pero está abajo Vale, ahí vemos guardias Y me han visto ya Así por la cara Bueno, no se asoman, ¿eh? Así va a asomarse Y darle disparo en la cabeza Venga Siguiente Vale, fuera Y Así creo que es peor ¡Uh! Fijaos en la vida Chaval Recarga, anda Madre mía No tengo nada, ¿no? Tengo granada Así ya está Vale, veis que me recupero Pero hasta aquí Ya no me recupero más, ¿eh? Ups Ups Vale, aquí está Paquetito Perfecto Más piezas de vehículo Estupendo, señores Ahí tenemos más cositas Vale Son armas ¡Eh! ¿Y tú qué haces ahí, muchacho? Venga A pillar Muertes acrobáticas Cuatro de momento A ver Bueno, chaval Yo y mis disparos con granada Madre mía Qué mancada Yeah Chaval, que lo esquiva y todo A ver si esquivas esta Pues sí Sí que la has esquivado Pero no tan Bien Pilla Toma Ahí ha pillado fuerte En el nota No, 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 no Tenemos que darle la cabeza Vale, vale, vale Ha muerto, ha muerto, ha muerto Pillamos esto Triángulo Perfecto Anda y ya está Todo parece despejado Sigue la baliza Localiza Sheldon Bueno, pues Resulta que era El nota este Que no es mi tío Por cierto, vale Ha dicho que Soy tu tío, Sheldon Pero no, eh No es mi tío Así que, nada Ahí está Helicóptero para mí Así que, bueno Voy a pillar este helicóptero Y lo vamos a dejar Aquí Aquí Ahora sí, chaval Ahora sí Vámonos Y vamos a disparar Al pollo este Y ahora vamos a quitar Al otro pollo Venga Cuadrado X Y triángulo Vale Oh, he acertado Guay Venga, hasta luego Suerte Lo tiro y suerte Fuerte no Muerto, chaval Bueno, aquí habría más cosas Pero bueno Me quiero despedir aquí Ya Ah, no, no, no Que hay más cosas que hacer Ah, pues entonces No Entonces Sigamos Venga Venga Pues vámonos para allá Bueno, pues ya estamos Llegando a la baliza 300 metros 200 No sé cuánto Poco, 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 poco Poco Y vamos a ver A ver si aparcamos aquí Más o menos bien Aterrizamos bien O no También O sí Madre mía A ver qué pasa Saltar Podemos saltar Pero sería algo absurdo ¿No? Ya que me quiero enterar De la historia Porque hace tela de tiempo Y tanto Que hace tela de tiempo Porque de esto Yo no me acuerdo ¿Handai? Este es Sheldon Al que estamos buscando A mis chicos Vale Y este Supuestamente está como Con los indios O algo así ¿Qué? Vale Son amigos ¿Cómo se tuesta, Rico? Chorrea, deliciosa grasa Te pillé justo donde quería Más o menos como a ti ¿A dónde vas con esto? Sloth Timon, tío Venga, Rico Era yo todo el tiempo Te he estado tomando el pelo Como a un idiota ¿Está un cheldo? Las letras están cambiadas Estúpidos juegos de palabras Bueno Sí, igual sí, ¿eh? Igual sí Madre mía De esto ya sí que me acuerdo De... De... Porque mirad Chaval Destrucción a tope Madre mía Madre mía Con la locura De este juego Es más A ver Aquí hay algo Perfecto A ver Que no lo maten Chaval Fijaos Fijaos Madre mía Creo que esto Me va a impedir Impedir pasar Que no vocalizo bien Me voy a quitar Un auricular Para hablar mejor Porque es que No sé qué me pasa Que cuando estoy No escucho bien mi voz Pues no... Buah, chaval Madre mía A la carga Con garra Con garra y con ganas Chaval Con garra y con ganas Madre mía Qué locura No te pongas en medio Cheldon No te pongas en medio Que te aniquilo En un momento Y te aseguro Que no son De aquí Bueno, pues El nota este Supuestamente Ha sido nuestro Nuestro maestro O algo así Crate, loco ¿No es que yo tengo Aquí el pepinaco? Madre mía Que si tengo aquí El pepinaco Madre mía Perfecto Seguimos Venga ¿Por dónde es? Por aquí va a ser Seguro que es por aquí Así que Vale Me están disparando Sí, es por aquí Vale Avanzamos un poquito Venga Chaval Pues sí Yo también me alegro Hombre Yo también me alegro Muchas gracias Madre mía Esto es una locura El mando Fijaos Escuchad este ruido No sé si lo notáis ¿Vale? Pero ese ruido Es el del mando El vibrador Del mando La vibración No el vibrador Que suena un poco mal Y Uah Chaval Que se destruye hasta esto Madre mía Que guapada Y bueno Pues resulta Que creo que Está estropeado Hombre Lleva desde el 2010 Creo ¿No? 2009 Yo la La play La tengo Desde el 2009 O sea Este mando Lo tengo yo Desde el 2009 Madre mía Que locura Vale ¿Qué hacemos ahora? Shell bomb Vale Seguimos ¿No? Chaval Este tío Va solo A lo loco A lo loco Vale 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 Venga Pillad Pillad Todos Ahí está Sí señor ¿Qué pasa? ¿Queréis pillar más? Tranquilos Vale 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 Perfecto Chaval Sí 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 ya me lo imaginaba He visto esos barriles He dicho Bueno Tenía que haberme esperado un poco ¿No? Lo que tenía que haber dicho Vale No explota eso Porque no le hemos dado Ahora sí va a explotar Perfecto Perfectísimo Chaval Claro que te dan Claro Bueno y a mí también me están Dando Vale Este todavía está vivo Creo Ahora ya no Fueron antes Venga ¿Por dónde? A ver Vamos a pillar el paquetito este Que tengo curiosidad No 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 En serio Qué mala suerte Ahí está Ahora sí Pillamos Piesa de vehículo Perfecto Y seguimos cogiendo a esta torreta Porque es la leche Vale Tom se ha ido Es que Tom no avisa ni nada Tío Qué coraje ¿No? Vale Vamos a destruir esto A ver si así tumbamos a la gente Que creo que ha resultado ¿O no? Vale Vamos Bueno, bueno, bueno Que se levantan Espérate Ahí está Pongo yo aquí Para que me disparen A mí Y eso explota Y tanto que explota Sí, señor Vale Venga, venga, venga Morid Chavales Es que este juego Es destrucción Caótica Ahí Total Vamos Total No, lo siguiente Parece que no era el único Que te buscaba Sí Eso es otra cosa Panay hijo viene a por mí Y mi cobertura de tigre blanco Era infalible Alguien debe de haberse ido De la lengua ¿Jade Dan? No Es espía de la agencia ¿No lo sabías? Y yo pensando que la había conquistado Esa es la chinita Esa que iba de negro En el primer capítulo ¿El Bebercio? Rico, aquel Necesito que hagas Lo que has estado haciendo Hasta ahora Caos, ¿no? Sigo sembrando el caos Tus amigos Los maleantes Estarán ocupados Con esos jugadores desconocidos Así que métete en el ajo Tú también Pronto todo este asunto Se desmoronará Y sabremos Quién anda detrás De este lío Yo Yo voy a saltar cuentas Con mis mercenarios Su labor Ha concluido Guay Pues ya sabéis ¿No? A seguir Haciendo caos Madre mía En serio Este juego es una locura Mientras tanto Aquí está El borrachín este Y ahí está El gobernador ¿No? Con una botella rota Se cree Que está en el GTA Pero bueno Pieza de vehículo más 3 Y pieza de arma más 3 Eso es lo que tiene Más 10.000 Chaval de caos Y más 20.000 De dinero O sea Madre mía Y hemos Rellenado Algunas barritas Así que nada Creo que me voy a despedir Ya aquí Aquí voy a intentar Conseguir Claro Claro vale Lo que nos está diciendo Es que sigamos haciendo Cosas de las demás Facciones Para bueno Para seguir Completándonos Las misiones Y demás Para que podamos Desbloquear Las misiones De la historia Principal Así que Continuaré Haciendo eso Lo grabaré Obviamente Pero más Chavales Que nos están incitando En el juego Al caos supremo Que caigan Todas las manzanas Y hornearemos Un dulce pastel De parao Para servírselo Al tío Sam Rico Creo que estamos Metidos En algo Gordo Si si Bueno pues Asentamiento Completado Ahora si Ahora si Ya Podríamos Despedirnos A justamente Porque hemos Desbloqueado También esto Y tanto Así que Nada Calaveras Fijaos Esto es de otra Facción Me voy a esperar Un poco Porque seguramente Me van a hablar O algo Por todo Panao Bueno Pues tenemos Que encontrar Los suministros De drogas De los de las Cucarachas Vale Que son maletines Y también Las cosas Estas Que acabamos De conseguir Que ya ni me acuerdo El nombre Que son De los Fular Así que Que hace Chaval Que hace Que me vuelvo Loco Me vuelvo Loco A ver Tú Para Y también Vamos a tener Que conseguir Unas cosas Que hay En el agua O normalmente Están en el mar O sea Hay que Sumergirse Y demás Que son De los Cegadores Así que Nada La verdad Es que Está bastante Completito El juego Lástima Chaval Que Bueno El control De los vehículos Un poco Arcade Es como El guastog Aunque Este es un poco Más extraño Pero bueno Eh por cierto Aquí hay un paquetito 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 Y ha declarado Que le gustaría Tener el honor De despellejar El mismo El cráneo Del líder Del tigre Blanco Cuando lo capture Madre mía Madre mía Chaval Que zumba Bueno En fin Ahora ya Si Espero que os haya gustado La verdad Como siempre Y nada Me despido Ya aquí Así que Nada Hasta más ver Adiós Madre mía Chaval Pablo Se te ha ido La olla Se te ha ido La maldita Olla Adiós